Tú me dices no es así, pero mami estoy aquí Menos de mí para ser feliz, mami dime por qué eres así Tú me dices no es así, pero mami estoy aquí Menos de mí para ser feliz, mami dime por qué eres así Tú me dices no es así, entonces cómo es Todas las noches en mi cama enseñarte que soy francés Me dice papi vamos de viaje un verano a Leganés Me meterme último gol en el mundial como quien como Montier Esquivo el hate junto a ti como Vinicius y uno de real Cuando salimos a la calle yo no se lo pone en metal La pasamos yo en tu cama y en mi casa paz mental Entonces da igual, yo entonces da igual Me dijiste no es así cuando te vi con otra Pusiste en mi cara lo que es envidia y odio Te vi chullando con él y me dices no, no ¿Dónde están mis ojos? ¿Dónde están mis ojos? Tú me dices no es así, pero mami estoy aquí Menos de mí para ser feliz Mami dime por qué eres así Dime tú por qué Tú me dices no es así Pero mami estoy aquí Menos de mí para ser feliz Mami dime por qué eres así Agaro facturando para poder regalarte Apostándote con mi amigo para eso si tú vales No me llames, el teléfono ocupado No quiero mujeres traicioneras sentadas a mi lado Tu novio quiere guerra, entonces yo lo parto Abreciéndole bien tras de ti yo era un esclavo Tú si tardas, yo no falo No me mientas, no soy muchacho malo Pero Tú me dices no es así Pero mami estoy aquí Menos de mí para ser feliz Voy a regalarte Mami dime por qué eres así Dime tú por qué Tú me dices no es así No digas Pero mami estoy aquí Menos de mí para ser feliz Voy a regalarte Mami dime por qué eres así Dime tú por qué Tú me dices no es así No digas Pero mami estoy aquí Por favor Menos de mí para ser feliz Voy a regalarte Mami dime por qué eres así Dime tú por qué Tú me dices no es así No digas Pero mami estoy aquí Por favor Menos de mí para ser feliz Voy a regalarte Mami dime por qué eres así Dime tú por qué Will you be my leading baby I want a contract girl now baby Mom you stop critical Me dime por qué I could relax Just the knee time I know you Are 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 you Gracias.